Esta noche, en Duro de Gomar, repercusiones del ocaso de una diva hacen fila para escribir la novela. Después de Me creo mil y quiero que te calles. El señor Federico Lupi estuvo en el Uruguay y tuvo expresiones tan desagradables en contra mío y de la señora Susana Jiménez, que quiero decirles que está tan fuera de lugar. Y de, sorry señora, pero esta es mi opinión. No sé qué es lo que me irrita más de Mirta, sin su profunda extensa ignorancia o el caroza totalmente reaccionario de su alma. Un alma pobre, pobre. Y luego de, elogio o dictadura. No se habla mal de la gente porque de pronto decís que algo no te gusta o que no te gusta algo que ha dicho la presidenta o que una acción de gobierno no te cae bien. Estos señores hacen la democracia, sino que es esto, una dictadura. ¿Es una dictadura? Indignada, indignadísima. Basta con esto, basta con esto. Ahora, lo dijo Federico Lupi, no lo dijo el gobierno. No, pero ella dice que es una movida del gobierno. Se supone que opera Federico, opera para el gobierno. Claro, porque es una mano que está manejando el gobierno. Ella subestimará a Federico Lupi. Nuevo debate en el periodismo. ¿Quién es más militante? Pablo, en estas horas, en estos días hay un debate en el mundillo periodístico a partir de declaraciones que hizo Martín García, el titular de Telam. Digo, yo no quiero periodistas profesionales, yo quiero periodistas militantes. ¿Cómo te parás frente a esa definición? El término periodista militante es algo que me cae viendo. Me parece que está bueno asumirse, asumir el lado militante que tiene esto, hacerle juego a la derecha. Como yo le estoy haciendo juego a la derecha estando acá en TN. Me parece que está muy bien que exista 678 y me parece que lo que más irrita del 678 es que es un muy buen show televisivo. La cuestión de peso es algo serio. Entonces, ¿qué se escudió en el programa? Lo que yo gané fue un tratamiento de por vida sin límite en la clínica de Comisión. Cosa que nunca se respetó. El gran ganador o ganadora, Maxi Silvia, Silvia Maxi, se va a llevar una casa a 5.000 pesos en efectivo. Tratamiento de por vida con el doctor Cormillot. ¡Maxi! A la hora de tener relaciones, ¿no se relacionan íntimamente? ¿Tienen relaciones? ¿Pueden? ¿Cómo es el tema? Sí, tenemos relaciones como cualquier pareja. Sí, normalmente, semanalmente, bien. Monta Televisión puede resistir tu cerebro. Averigualo con TV Compacta. Te pregunto si pensás que tu presencia condiciona la llegada de algún entrenador. ¿Por quién lo decís? ¿Por Maradona? No, por el que sea Guillermo Barros Esqueloto, el que sea, no sé, o Falsioni, cualquiera. Si condiciona alguno. El presidente es el que decide. Lo que se dice permanentemente es que los dirigentes te consultan a vos, que sos una voz de consulta y que siempre opinás. O sea, en este caso... ¿Cómo? ¿Te acabo de decir claramente que yo en esas cosas no me meto o sos sordo? ¡El recorrido es un juego de nenas! Mirá, Twitter TV. Los tuiteros del norte aniquilan a los del sur. Adrián Corol. Acabo de llegar a Buenos Aires. Paso por acá. Por favor, que alguien me diga que esto no es cierto. Alexis Harvars. Sí, vos hablás de mi video de MTV. Justo vos, que a los 35, 40 años hacía payasada para Marcelo. ¡Guas! ¿Eres un pilluelo poseído? ¡Gire tu cabeza! ¡Oye, ay! ¡Vida dura! ¡Oh, aquí está! ¡Ayúdenos, señor exorcista! ¡Los fantasmas de Boca Juniors han tomado el cuerpo de este pilluelo! ¡Oh, por Dios! ¡Mire! ¡Se está convirtiendo en el mono Navarro Montoya! ¡Eso es! ¡Arrójale agua bendita! ¡Fuera, mono! ¡Fuera! ¡Out! ¡Oh! ¡Santo cielo! ¡Ahora es Alfonso a mí! ¡Ese sí, que era un muerto! El profe Romero sigue dando cátedra en Detrás de las Noticias. Calle 13 la rompió en 6, 7, 8. En la canción La Perla nombran una de las villas de la ciudad de Buenos Aires. Es la 31. ¿Vos creés que los medios de comunicación reflejan lo que son estos barrios? Tanto en Puerto Rico, en todos los países de Latinoamérica, en Argentina, en Buenos Aires. No, no reflejan. Que no es solo matanzas o drogas como siempre hacen y los marginan. Sino que hay pescadores, hay arte, hay música, hay muchas cosas pasando. Y nada, yo creo que es importante que los medios de comunicación proyecten eso. Comparte con la militancia virtual. Entra a facebook.com barra ddd 2010, mirá los informes y opiná duro. El motivo de esta intervención tiene el objetivo de anunciar un pago extra a los jubilados que alcancen hasta 1.500 pesos de haber jubilatorio, de 500 pesos un pago plus. Quiero hacer este tema y dedicárselo a una persona muy especial, a una gran amiga, no solamente mía, sino de todos los argentinos. Para usted señora, para vos Cristina. No existe fuerza en el mundo que pueda parar la voz, ni vitaminas que alcancen cuando el alma es la tos. Quédate a ver duro de domar y convertirte en un militante nocturno en busca de emociones reales. ¡Es tu genio esto! ¡Vamos Roque todavía! ¡Qué espectacular! Bienvenidos a duro de domar, tenemos muchas cosas. Lo vi a Riquelme, estaba caliente. Se enojó Riquelme con un periodista del diario Lé porque lo vinculó con la barra brava de boca. Lo quiso correr pero no lo alcanzó. Un chiste para pocos. El gobierno anunció que otorgará 500 pesos extra a los jubilados que cobren menos de 1500 pesos. Fue buen anuncio de la presidenta. Casi todas las personas mayores se pusieron muy contentas, excepto una, vos, Mirta Legrán. Ahora que se rompió la mesa de enlace, la mesa de la oposición, ¿cuál es? La de Mirta. La mesa de Mirta. Vamos a saludar al mejor panel del argentino. ¡Qué grande! Al mejor de América. Y al segundo mejor del mundo. ¡No, no, no, no! Por eso, mirá. Sabía que venía una puñalada trapera detrás de todo. A Pablo Marchetti, que ya... ¿Cuándo ven los coreanos? Gracias, público. Gracias, público. En territorio Comanche, es un poco, para vos. Estar en TN o no. ¿Por qué? ¿Por qué? Periodismo independiente. Periodismo independiente. Sí, sí, sí. Pero sí me desinfectó la producción. Lo vas a contar la experiencia. Estuviste en el programa de Ernesto y de Marcelo. Sí, es el programa de TN o de Es Loto. Y el Loto. Sí, te dicen TN, pero no es que estuve en A2 Voz. Que son portadores... El prende y el paga, con la P. Claro. Me encantaría. Me encantaría el prende y el paga y cantar la canción de Pallito. Que son como portadores sanos de periodismo independiente. Perfecto.